Si no hubiera anhelo mi tantón no existiría el tantón Si no hubiera negro ni tanto no tuviera fuerza ni sabor nuestro folclor Si no hubieran negros, si no hubieran tangos, no tuviera fuerza, mi sabor, nuestro folclore natal Si no hubieran negros, mi tambor, no existiría el tanto Bendito sea el Señor, por haber creado al negro, por tener tanto sabor Y al mundo poner contento, bendito sea el Señor, por haber creado al negro, por tener tanto sabor Y al mundo poner contento, si Si no hubieran negros, mi tambor, no existiría el tanto Si no hubieran negros, mi tambor, no existiría el tanto Si no hubieran negros, mi tambor, no existiría el tanto Si no hubieran negros, mi tambor, no existiría el tanto Si no hubieran negros, mi tambor, no existiría el tanto Bendito sea el Señor, por haber creado al negro, por tener tanto sabor Y al mundo poner contento, si no hubieran negros, mi tambor, no existiría el tanto Si no hubieran negros, mi tambor, si no hubieran negros, mi tambor, no existiría el tanto Alucina a la tía Valentina